Señores oficiales generales, jefe de Estado Mayor del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, señor inspector de las Fuerzas Armadas, señores comandantes de Fuerza de Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, sargentos suboficiales, amigos de la prensa, señoras y señores, el mayor privilegio de mi vida se me concede el día de hoy no sólo por lo trascendental del evento del que se me permite ser parte, sino por el lugar donde se desarrolla esta ceremonia, la Casa Grande del Pueblo, la Casa de Todos los Bolivianos. Constituye un honor para mi persona, en representación de las mujeres y hombres que vestimos el sagrado uniforme de la patria, el poder dirigir estas palabras en ocasión del solemne acto de posesión del nuevo mando militar de nuestras Fuerzas Armadas. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la confianza que el hermano presidente y el pueblo de Bolivia depositan en mi persona y en los generales y almirantes que hoy son nombrados miembros del mando militar del Estado Plurinacional de Bolivia. Las Fuerzas Armadas se constituyen en el principal baluarte de la seguridad y defensa de los bolivianos, elementos ambos concedidos como primordiales dentro de la conformación de los Estados, puestos que los mismos conceden, dan confiabilidad y protección a todas las personas que integran el mismo. Esta gran responsabilidad posibilita que la mente y corazón de los miembros de la institución militar enfrenten con entereza y total convicción las dificultades, retos y desafíos que conlleva el cumplimiento de la misión constitucional. Las Fuerzas Armadas están decididas a contribuir de manera decidida y efectiva a la implementación de las diferentes políticas y líneas estratégicas trazadas a partir de la visión y compromiso de nuestro Capitán General. Sólo las personas que se forjaron bajo los preceptos de patriotismo, valor y sacrificio pueden ser capaces de entregar su vida a un ideal, una patria grande, libre y soberana. El proceso que vive nuestro Estado es impulsado por el pueblo y ejecutado por el gobierno. El mismo ha permitido que las Fuerzas Armadas puedan reafirmar su compromiso decidido con su pueblo, del cual son parte indisoluble. En este sentido de transparencia y compromiso con la patria, es que este mando garantiza el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado. Los realizaremos sin escatimar trabajo y tiempo para dar con los responsables de tan nefastos actos que enlutaron a la familia boliviana. El compromiso institucional al que hago mención traduce de manera clara y tangible las políticas de inclusión, equidad de género, igualdad de oportunidades, transparencia y fortalecimiento de capacidades, las que se incorporan de manera activa y dinámica al desarrollo integral de nuestra amada Bolivia. Las Fuerzas Armadas son del pueblo y para el pueblo.